En lo alto del sur del Valle de Aburrá, en las montañas paisas, se le rinde homenaje a la biodiversidad y la naturaleza con el nombre del Corregimiento de San Antonio de Prado. El color verde de sus montañas, la felicidad de sus campesinos y la unión son celebradas con el regreso de sus tradicionales fiestas. La noticia hoy es que volvieron las fiestas a San Antonio de Prado. Hacía varios años que no se hacían y la idea es que podamos seguir apostándole a esas tradiciones campesinas y a esos saberes ancestrales y que sigamos apoyando la cultura en los Corregimientos. Sus habitantes están felices, para ellos San Antonio de Prado tiene una magia especial. El ambiente, la actitud de la gente, muy importante, muy sano, tiene muchas actividades, tiene, como le dije a yo, no está muy urbanizado. Porque es muy cultural, maneja mucha cultura, aquí es muy buena la tradición de San Antonio de Prado. Y es porque se han acabado mucho por muchas constructoras que llegaron, pero primero era muy campesino. A mí me encanta San Antonio de Prado, yo llevo más de 50 años viviendo acá. San Antonio de Prado celebra su historia al lado de sus campesinos, reconociendo su riqueza cultural, natural y la belleza de sus montañas.